Y en Santa Cruz, hoy el presidente Luis Arce inauguró el Instituto Tecnológico Fabril con una inversión que tiene más de 5.2 millones de bolivianos. Ahora nosotros queremos trabajar con el gobierno, con que también los trabajadores fabriles y otros del país se capaciten técnicamente. Hay que darle el valor necesario a la educación. Y garantizando la seguridad social a través de la educación, estamos garantizando una generación que ha de hacer en adelante empujar el país para tener progreso. Como sector fabril, muy agradecidos por nuestro presidente. Hemos estado esperando desde que ha iniciado con la construcción de nuestro tecnológico. Hemos estado esperando verlo así, nuestro edificio. Pero ahora tenemos una labor, un reto de poder ver funcionando con los compañeros fabriles, hijos de los compañeros fabriles, que realmente aprovechen de este tecnológico Casa Superior de Estudio Técnico. Cuando hay planificación, tanto departamentales y nacionales, a la cabeza de nuestro gobierno nacional, junto a nuestro ministro del Estado, tanto dirigentes nacionales, departamentales, diferentes sectores, juventudes, todos profesionales e intelectuales, todos juntos, estoy seguro que vamos a construir, estoy seguro que vamos a transformar a la cabeza a nuestro compañero Luis H. Cadrón David Choquehuanca. Este instituto y los institutos que nosotros nos hemos comprometido con nuestra Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, dijimos y estamos cumpliendo, hermanos, dijimos vamos a hacer centros de formación para nuestros hermanos fabriles, para que se conviertan y cualifiquen, y no tengamos ese antiguo obrero que simplemente operaba una máquina de manera mecánica. Hoy necesitamos de obreros técnicamente formados, y eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros aquí venimos a entregarles este Instituto Tecnológico Fabril aquí en el Departamento de Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!